Relatos del lado oscuro Fantasias Seres extraños Sucesos inexplicables Perversidad humana Historias que otras mentes prefieren ignorar Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas Este es un programa acerca de viajeros en el tiempo Algo que durante mucho tiempo nos han pedido en el canal Y que bueno, no lo habíamos tratado No es algo de lo que podamos hablar muy convencidos Y le voy a decir por qué Y es que a día de hoy No conocemos Ni técnicamente ni científicamente Ninguna forma de viaje en el tiempo Hay teorías por ahí Que afirman que de tal o tal forma se puede hacer Que si mediante los famosos pasos de gusano Los puentes Einstein-Rosen Se podría lograr tal cosa O mediante la sinusoidal fulana de tal O perengana Se podría Quizá con el CERN Con el colisionador de hadrones Allá en Suiza Lograr alguna cosa Pero Siendo realistas Hoy con nuestros conocimientos científicos y tecnológicos No podemos viajar en el tiempo Eso hace que las posibilidades de una u otra cosa Se limiten bastante Y que muchos de los casos más famosos Sean meramente anecdóticos Le voy a pedir por favor Que esta noche Evitemos los spoilers Sin embargo Son historias interesantes de contar Y que nos dejan una cierta pregunta por ahí perdida Algún dejo de duda Aún cuando usted Pueda hablarme de muchas otras cosas Que hay detrás de estas historias Al final del día Queda una pizca de duda Y esa es la que vale la pena Porque durante mucho tiempo Todo el mundo nos ha dicho Los fantasmas no existen Y obviamente Para quienes buscamos estos temas Encontramos por ahí esa pizca Esa pequeña semilla de mostaza Que nos permite En algún grado Pensar Que pudiera ser cierto Así es que Vamos a platicar de viajeros en el tiempo Comencemos por Rudolf Fenz Es 1950 Junio Si estoy en lo correcto Pleno verano Nueva York Estados Unidos 1950 Es una ciudad bulliciosa Con mucho movimiento Claro Las calles todavía no están tan congestionadas La gente va y viene Hay la modernidad Las chicas sus santacones Vestidos como con una crinolina Muy linda Los caballeros usan un sombrero Muy elegante Al estilo Bogart O quizá un poco más moderno Trajes Con una corbata Zapatos Bostonianos Y cosas de ese estilo De pronto En plena calle A mitad de la noche Cerca de la medianoche La ciudad que nunca duerme Es la Gran Manzana Obviamente hay mucha gente En la calle Que va y que viene Y aparece un individuo Particularmente extraño Para empezar Actúa de forma muy rara Se le ve Sumamente alterado Está visiblemente alterado Camina para un lado Luego para otro Mira para un lado Mira para el otro Se acerca a una persona Como para preguntarle algo Pero en el último momento No lo pregunta Sino que se retracta Y regresa Caminando en otra dirección Su vestimenta es rarísima Lleva un sombrero Completamente fuera de tiempo Sombrero que no se usa En ese momento Una especie de sombrero Como de copa Lleva también Un abrigo negro Grueso En pleno verano Aún cuando sean las 11.30 De la noche Nueva York En verano Es caliente Y lleva un abrigo Debajo de eso Lleva un saco Lleva una especie de chaleco Lleva un gazné O algo parecido Lleva unos zapatos Con polainas Que en los años 50 No se usaban Vamos Va vestido con Ropa totalmente Fuera de lugar Se podría pensar Que es algún artista O algo que va saliendo De una función de teatro No lo sé Pero su actitud Es lo que llama la atención De las personas Que se acercan un poco A verlo Pero cuando se acercan Se horroriza Y se aleja Lo están viendo Como se acerca Peligrosamente A la calle En donde pasan Los automóviles Muy rápido Son las 11.30 De la noche En un Nueva York De los años 50 Todavía no está El tráfico A reventar Así es que Los autos van rápido Y este tipo No parece entender De qué se trata eso Porque en un cierto momento Y según se cuenta Cruza la calle Y se para Enfrente de un automóvil Que frena milagrosamente En medio de toquidos De la bocina Y señales Y gritos De la gente Que él se les queda Viendo sorprendido No entiende Qué es esto Regresa Hacia donde están Las otras personas Pero luego Asustado por alguna razón Sin entender Dónde están Y cómo llegó allí Cruza la calle Y en ese momento Un automóvil Que no ha podido frenar Lo arrolla El tipo sale volando En el aire Cae pesadamente Y se queda inmóvil Momentos después Aparece un agente De policía Que se acerca Y sí Efectivamente El hombre está muerto Ha perdido la vida De forma instantánea No ha tenido oportunidad Alguna La velocidad del automóvil La torpeza De este hombre Al atravesarse Justo en la trayectoria Pues bueno Ya Comienza aquello Que hacen los policías Que es llegar Marcar Preparar aquello Para que se lleven El cuerpo Se toman fotografías Más de uno De aquellos oficiales De policía Al ver ese cadáver No puede sino pensar Que se trata De algo inusual Por la ropa La ropa Vamos No es la adecuada Como ya le decía La vestimenta Va totalmente atemporal Porque además Es una ropa Que parece Como de fotografía Antigua Pero al tocar La tela Todo está muy bien El hombre está limpio Bueno En la medida de lo posible Lo acaban de arrollar Imagine usted Así es que el cuerpo Aquel Pues no estará muy limpio En cuanto a Que estará herido Pero se le veía bien La ropa estaba bien El zapato El zapato Es una cosa Que no pueden evitar Notar Porque el calzado Es claveteado No cosido Sino claveteado A la antigua Y además Lleva unas medias Extrañas Lleva las polainas Lleva unos Como Picos Metálicos Y unos Unas Cebillas Además son como Botines Algo Absolutamente Fuera de lugar El cuerpo El cuerpo Es llevado Al anfiteatro De la ciudad El depósito De cadáveres Donde se inicia La investigación Más formal Lo que se hace Primero es Revisar bolsillos Revisar Identificaciones Revisar Qué pasó Con esta persona Y quién es Hasta ese momento Todo parecería ser Un simple incidente De una persona Arrollada Excéntrica Algún excéntrico Nueva York No es raro ver eso Nueva York Ya desde mucho tiempo Atrás Era la sede De las cosas Raras De los individuos Vestidos Estrafalariamente Así es que Podía ser cualquiera De estas personas Que salió a la calle Y le falló algo Pero resulta extraño Porque Bueno Lo primero que notan Es Unas monedas Monedas Y papel Moneda Billetes Que se encuentran bien Son monedas En buenas condiciones Limpias Lo que refleja Que eran monedas De uso corriente Los billetes También están En buenas condiciones De hecho Son recientes Muy recientes Excepto que La fecha Corresponde A 80 años Atrás Son de 1870 Y tantos Y eso No es todo Las monedas También corresponden A ese tiempo Pero están Íntegras No tienen ningún problema Y son monedas Normales Y los billetes También Son billetes Posteriores A la guerra De secesión Y muy recientes A eso Aquello ya Se pone raro Después Se encuentran Unas tarjetas Que identifican A este sujeto O por lo menos Revelan Un nombre Doctor Rudolf Fens Y tiene Una dirección También Encuentran Una carta La carta Es en sí misma Un recibo No es otra cosa Es un dinero Enviado Para el mantenimiento De unos caballos Y la tensión Y la tensión De unos asuntos Fuera de eso En los bolsillos Se encuentra Tabaco Se encuentra Algo absolutamente Fuera de lugar Que era un dispositivo Para encender Un cigarrillo No No se trata De un fósforo Normal Sino de un dispositivo Algo equivalente A un encendedor Pero no es algo Normal Para la persona Que está haciendo El principio De la investigación Que es aquel médico Que ha recibido El cuerpo Queda muy claro Que este individuo Murió Porque se fracturó El cuello Quedó desnucado Al caer Después de volar Por el aire No hay más lesiones No hay una herida No hay nada Cuando se revisa Por ejemplo Si este hombre Estaba alcoholizado No, no está alcoholizado No estaba aparentemente Bajo el influjo De alguna droga Que se pudiera notar En ese momento Sin embargo Todos estos objetos Resultaban Absolutamente extraños Más aún Cuando intervienen Ya los detectives Los investigadores Y comienzan A rastrear esto Se dan cuenta Que la dirección Que señalaba La carta No existe Era en Nueva York Y era en la parte Del centro Pero esa calle Y ese domicilio Como tal Ya no existen Se modificó la calle Y ese edificio O casa O lo que fuera Ya no está ahí En su lugar Hay un edificio moderno Las tarjetas Tienen lo mismo Tienen una dirección Que ya no está disponible Puesto que esa calle Ya ni siquiera Se llama así Y obviamente Esa casa Tampoco existe Peor aún Cuando se dan cuenta Que la carta Aquella Tiene una fecha Y la fecha Es de 1876 Preocupante No Obviamente Se toman los datos Se toman las Huellas Lo que correspondiera En 1950 No sé Qué pericias Se hubieran hecho Pero todo eso Se almacena Y se entrega Al departamento De personas extraviadas Para que traten De averiguar Quién era este sujeto El oficial a cargo Sería el detective Rin Quien muy pronto Comienza a rastrear Pero se da cuenta Que no hay nada Los domicilios No existen No hay una partida De búsqueda De persona No hay una partida De investigación policíaca En el directorio telefónico No está esta persona Consulta con la embajada Porque presumen Que podría ser Un ciudadano alemán El apellido suena alemán Y el nombre También suena alemán Pero en la embajada No tiene nada Es 1950 Ya pasó la guerra Ya hay alguien ahí Llevando un control De las personas En los registros De Nueva York Recientes De personas que entraron Vía puerto No hay nada Este hombre No acababa de entrar Eso es obvio La investigación Llega a un impas No hay más Para donde ir Queda este misterio Raro De por qué tenía Estas monedas Tan antiguas Como nuevas Estos billetes Pertenecientes A 80 años atrás Como nuevos Eso había dejado De circular En Estados Unidos Por lo menos 70 años atrás Y luego Las direcciones Todo era tan raro Un buen día Uno de los compañeros Del detective Rin Llega cargando Consigo Un directorio Telefónico Una guía Telefónica Y sorprendido Se acerca Y le dice Este es uno De tus hombres ¿Verdad? Y efectivamente Aparece Rudolf Fenz Con un domicilio Y un número Telefónico Un directorio Telefónico El problema Es que es de 1939 Han transcurrido Ya al menos 11 o 12 años De que ese Directorio Se hubiera ocupado Aún así Deciden Investigar Y acuden A la casa Aquella Al domicilio Que aparece ahí Tras tocar la puerta Les abre una persona Cuando se identifican Y preguntan Por el señor Rudolf Fenz Aquella persona Dice que No Esa persona Ya no vive ahí Y les envía Con el casero Para que vayan A investigar Van con el casero El casero Reconoce Que sí Que mucho tiempo Atrás Había vivido Un hombre De nombre Rudolf Fenz En ese lugar Junto con su esposa Pero que el hombre Había muerto Mucho tiempo atrás Y había muerto Siendo un hombre Mayor Mayor De 70 años Así es que Muy probablemente No era la persona Que buscaban Aún así Aquel individuo El casero Les revela Que la viuda Quizá pueda Seguir con vida Puesto que Tras la muerte De Fenz La viuda Se había ido A otro lugar Y logran Conseguir la dirección Y entrevistarse Con ella Cuando llegan allá La mujer Muy amablemente Les recibe Y bueno Tras las presentaciones De rigor Reconoce Que ella Es la viuda De Fenz Pero cuando Les platica Que su esposo Murió De más de 70 años Algo no No encaja Por ninguna parte Ellos le explican Que tienen un cuerpo De una persona Que acaba de morir Atropellada Hace unos meses Y que Decía Rudolf Fenz Pero que están Desconcertados Porque esta persona Bueno No parecería ser Un hombre De más de 30 Es cuando Esta mujer Les dice Bueno Yo recuerdo Algo que me Platicaba Mi esposo Mi esposo Me platicaba Que su padre Había desaparecido Misteriosamente Cuando él era Apenas un Niñito Chiquito ¿En qué año Fue eso? En 1876 De acuerdo De acuerdo con el Testimonio De la familia El doctor Fenz Es decir El padre Había Después de ver A su bebé Y de estar Platicando Había pedido Permiso Se vea disculpado Para salir a fumar Un cigarrillo Al pórtico De su casa En invierno En Nueva York En una casa Ahí cerca Hacía mucho frío Por lo que Se puso el abrigo Se preparó Y salió a fumar Y nunca más Fue visto No se encontró Ningún rastro No se encontró Ninguna evidencia Nadie lo vio partir Simplemente Se había desvanecido Por casualidad Aquella mujer Recordó Que dentro De una caja De cartón Donde guardaba Algunas pertenencias De su difunto esposo Tenía una foto Del padre Una foto Cuando estaba En buenas condiciones Vaya Después de buscar Un rato Sacó la fotografía Que mostró Ese era Rudolf Fenz Cuando el policía Que era el Oficial Rinn La vio Se espantó Porque la fotografía Había sido tomada Poco antes De que desapareciera En 1876 Y sin embargo Aquel sujeto Era exactamente El mismo tipo Que tenían En el depósito De cadáveres Si Rudolf Fenz Con su bigote Y toda la cosa ¿Cómo era posible Que un hombre Desaparecido En 1876 Hubiera aparecido En Nueva York En 1950 Sin pena Ni gloria Resultaba Un enigma Un enigma Sin solución Excepto Por un problema La historia Que le acabo De contar Es completamente Falsa Si Ya sé Seguramente Usted ya lo sabía Desde antes Porque el auditorio De relatos De lado oscuro Es un auditorio Que conoce mucho Y seguramente Ya sabía Que esta historia Es falsa Y sabría Que esta historia En realidad Es un cuento corto De un sujeto De nombre Jack Fins Que publicó La historia En 1951 En una colección De cuentos Incluía uno Que se llamaba Estoy asustado Y relataba Exactamente Esto que le he contado Tal cual Como se lo he dicho ¿Cómo es que ha llegado A ser un mito De internet Y todo esto? Bien Fins No era un mal escritor Era un buen escritor Un gran escritor De ciencia ficción Que tenía una predilección enorme Por contar historias De viajes en el tiempo Y tenía una amplia producción Sin embargo No era un gran taquillero No era un hombre Que vendiera millones de copias Por lo que Su relato Estoy asustado Quedó por ahí archivado Y con el paso del tiempo Nadie lo recordaba Aún y cuando se publicó Se vendieron ejemplares No era algo Que la gente tuviera En la mente En los años setentas Esto llegó En algunas revistas Y medios De aquel entonces Periódicos Y revistas sensacionalistas Volvió a salir a la luz Pero nunca se aclaró Que Rudolf Fens Era una creación literaria Siempre se habló De que fuera un caso real Y como tal Fue trascendiendo Y cuando llega La época del internet Bueno Se vuelve Un boom Pero nuevamente Son pocos Los que aclaran Que era una creación literaria Y si Efectivamente No podría yo Argumentar nada más La historia De Rudolf Fens Es falsa Si Jack Fens Lo escribió En 1951 Y santo remedio Y podríamos terminar Aquí el programa Porque seguramente Los otros casos De los que le voy a hablar También son falsos Y en relatos Del lado oscuro No nos gusta mucho Hablar de casos Que sabemos de antemano Que son falsos Salvo por un detalle Curioso Algo que poca gente Sabe O recuerda O quizá Haya leído Es que el propio Jack El autor De este relato Tan interesante Finney Le había dicho yo Fens Y es Jack Finney El propio autor De este relato Tras Haberlo escrito Y haberlo presentado Narraría Que la idea Le surgió Cuando escuchó Un relato De 1920 En 1920 En Inglaterra En Hampshire Hubo un incidente Rarísimo El incidente Básicamente Ocurrió Cuando Los habitantes De la comunidad Encontraron El cadáver De un hombre Desnudo Que pecaminoso Por supuesto Cuando lo encontraron El sujeto Presentaba Ciertas características Primero Se dedujo Que había muerto De frío Y agotamiento Era en invierno Hacía frío Mucha humedad Y el sujeto Fue encontrado A descampado En un campo Esto Todavía No tendría Mucha lógica Para usted O para cualquier Persona Que haya Escuchado El relato Sin embargo Lo más curioso Fue el propio Reporte De las autoridades Cuando se llamó A la policía Para que tomara Conocimiento Y llegó La policía Hicieron Un diagrama De la situación Y el diagrama Resultaba Por demás Conspico Porque al intentar Ubicar De donde venía O como había Llegado ahí La situación Se hizo muy rara El cadáver Se encontró A un lado De una carretera En medio De un campo Recién preparado Para sembrar Con tierra blanda Ojo con eso Lo que significaba Que las huellas Eran muy claras Cuando este hombre Entró al campo Y comenzó a caminar Fue dejando huellas Más o menos De una profundidad Razonable Que quedaban Muy visibles A diferencia De las demás huellas Que se encontraron De los curiosos Y de los propios Campesinos Las huellas De este hombre Eran de pies descalzos Sin embargo Había otro detalle Y es que las huellas Comenzaban en un campo Del otro lado De la carretera Es decir Que aquel sujeto Desconocido Había comenzado A caminar En un campo De cultivo Igualmente preparado En donde había dejado Sus huellas Claramente impresas Había cruzado La carretera Había seguido Caminando Y de alguna forma El agotamiento Lo había matado Ahí El agotamiento Y el frío Tenía algunas Lesiones ligeras Propias de haber Cruzado los arbustos Que rodean La carretera Estos setos Que dividen La carretera Los había cruzado Lo que le arañó Las piernas Un poco Pero nada más Fuera de eso No había ninguna Señal de violencia Las manos Revelaban también Que este no era Un hombre de trabajo De campo No era un campesino Era un citadino Sus manos Estaban perfectamente Cuidadas Y limpias Presentaba un corte De cabello Reciente Y limpio Su cuerpo No tenía Lesiones evidentes Y tampoco Parecía ser Una persona Que hubiera estado Expuesta con frecuencia Al sol Finalmente Nadie pudo Identificar A esta persona Nadie Se tomaron Fotografías Que se publicaron En los periódicos De la región El cuerpo Estaba en muy buenas Condiciones Ya que la muerte Había sido No violenta Así que se pudo Tomar una fotografía Clara Sin embargo Nadie se acercó A reclamar Ni el cuerpo Ni a dar Ningún indicio Alguien que lo hubiera Visto alguna vez En su vida Nada Pero la parte Más extraña De todo esto Era el propio Croquis De la policía Puesto que Este sujeto Parecía haber Comenzado a caminar Al centro De un predio Cruzar la carretera Y morir Del otro lado Pero al decir Había comenzado A caminar Es que Sus huellas Aparecían A la mitad Del campo Como si hubiera Caído De alguna parte O hubiese sido Puesto ahí Y desde ahí Hubiera intentado Llegar a algún sitio No parecía Que hubiera Entrado al campo Desde un seto O desde algún Arroyo cercano Sino que había Caído a la mitad El relato No aportaba Más evidencia Salvo que se había Consultado con todas Las granjas de la región Y nadie lo había visto Aun cuando Se había Trabajado Esa misma Mañana En esos Campos Nadie lo había Visto Y era muy Notorio Son campos Planos Sin mucha Vegetación Y sin embargo Habían desaparecido El caso Fue publicado En aquel año De 1920 Y se hizo Muy popular Fins Finney Aseguraba Haber leído Aquello De donde tomó El dato Así es que El relato De Rudolf Fins Si bien Es un relato Literario Podría haber Sido Parte Tomada De un suceso Verídico Ocurrido En 1920 Unos 30 años Antes de la publicación Así que Al final del día Si Rudolf Fins No fue un sujeto real Pero la historia Retomó algo intrigante Quién era el hombre De Hampshire Nunca se supo El cuerpo fue sepultado Sin nombre Obviamente Se preguntó No se encontró ¿Por qué estaba desnudo? No se sabe ¿Dónde estaba la ropa? Tampoco se encontró la ropa Por más que se buscó Por todos lados Este hombre No traía ropa consigo Y más aún Los pies no revelaban Haber caminado Grandes distancias De alguna parte Había salido Más adelante Le diré Una de mis teorías Ahora Después de haber hablado De Fens Hablemos de Serguéi Ponomarenko Seguramente Lo ha oído usted mencionar Ponomarenko Es un nombre Que se hizo muy popular Hace unos años En el internet Y es que Comenzó a circular Una especie De reportaje En donde Se contaba la historia De este individuo Todo comienza En abril Del 2006 Cuando Personas en la calle En la capital de Kiev En la capital de Ucrania En Kiev Vieron a un individuo Extraño Extraño En muchos aspectos Porque Al igual que en el caso De Fens Parecía fuera de lugar Su vestimenta Era una vestimenta Soviética Pero en el 2006 Ucrania Ya no pertenecía A la Unión Soviética La gente ya vestía De otra forma diferente La Unión Soviética Ya no existía Así es que Cualquiera se vestía Como quería Pero este hombre Todavía llevaba La clásica chaquetita Soviética La gorrita Su apariencia En general Era Soviética Pero No solo eso Sino que se veía Bastante descontrolado Veía para todas partes Y no Parecía ubicarse Lo único Que llevaba consigo Era una cámara fotográfica Colgada al cuello Y Pues Sus pertenencias Su cartera Su identificación Se acercó A preguntarle A unas personas Por un domicilio Y aquellas personas Ni siquiera sabían Dónde estaba eso A pesar de ser originarias De esa misma zona De Kiev No sabían Ni siquiera Dónde estaban La de tantas Llega a la policía Porque alguien Llama a la policía Acerca de este individuo Raro Le preguntan Que qué ocurre Él les dice Que está perdido Que no encuentra Su domicilio Que si lo pueden ayudar Al mismo tiempo Que miren Todas direcciones Con los ojos Muy desorbitados Obviamente La policía Le dice Bueno Una identificación Por favor El sujeto Saca su identificación Y resulta Que la identificación Es una cartilla Soviética Una cartilla Soviética En donde viene Su nombre Su fecha de nacimiento Marzo del 32 Y la fecha De expedición De esto Que era 1950 Por supuesto El policía Le dice Oiga No bromee Esta cartilla Debe de haber sido De su padre No de usted Aquel hombre Responde No no Soy yo Y efectivamente El hombre de la foto Es exactamente El mismo Con el que están hablando Piensan que se trata De un bromista Piensan que se trata De alguien Loco Etcétera Lo revisan bien Y bueno Trae ahí Alguna otra cosilla En los bolsillos Pero cosas muy normales Pero cuando abren La bolsa Para ver el dinero El dinero es Soviético Trae unas monedas Y una cosa ahí Nada más El tipo está muy descontrolado Y dice que quiere volver a su casa Que si lo pueden ayudar Que no sé cuánto Bueno Esto supera a los policías Porque además Este hombre les dice Que todo estaba perfectamente bien Que estaba en su casa Llegó el rollo fotográfico Para tomar fotografías En su cámara Una cámara vieja Que parecía Nueva Pero era un modelo viejo Y dice que había salido A la calle A tomar algunas fotos Se tomó una Selfie El equivalente A una selfie Porque la cámara Tenía un relojito Con su hermosísima novia Después había visto Algo raro Volando en el cielo Y había tomado Una foto Lo siguiente que recuerda Es que estaba parado En una calle Rodeado de estos vehículos Que van y vienen A toda velocidad De gente vestida rara En una ciudad Que no conoce Y está muy descontrolado Lo mandan con un psiquiatra Así de sencillo Después de aparecer En medio de una calle Bulliciosa Del 2006 Es enviado Con un psiquiatra Quien comienza A entrevistarlo Y bueno Le sorprende Porque no parece Estar delirante Es un sujeto Que está nervioso Que está asustado Que asegura Que estaba En Kiev En 1958 Con su novia Y de pronto Desapareció Y apareció En el 2006 Claro está Que este hombre Debe de haber tomado algo Pero no trae nada Le preguntan Si consumió alguna droga Algo No, nada Nada Todo bien Todo bien Sí, sí Todo bien Lo único que dice Es que bueno La forma en la que puede Acreditarlo Son las fotografías En su cámara Trae fotografías Y ahí debe de estar esto ¿Por qué no las revelan? Recuerde que es una cámara De película No es una digital Así es que toman la cámara La mandan con el fotógrafo Para que revele las fotos Y desde que toma la cámara El fotógrafo dice Algo no está bien Esta es una cámara muy antigua Pero está nuevecita ¿Es un coleccionista? No, no Es un tipo que se No puede ser Y entonces Revisa en el cuarto oscuro Saca el rollo fotográfico Y resulta que el rollo Está perfecto Es un rollo nuevo Huele a nuevo Pero es una película Que se dejó de producir En 1970 Y eso fue hace 36 años Y está pero como nuevo De hecho es nuevo Huele a que están Todos sus compuestos nuevos A que bueno Lo mete al tanque de revelado Es un rollo blanco y negro Además Le da la vuelta En el tanquecito este Con el que se revelaba Que tiene que armar las sales Y todo Lo saca ahí Imprime algunas imágenes Y en una de las imágenes Está este hombre Sergei Como se identificaba Muy contentito Con su chaleco Que es el mismo chaleco Que trae puesto Mientras habla con el psiquiatra Después de eso Viene una fotografía En la que aparece con su novia Que es una chica Muy linda Y después de eso Vienen unas fotografías De la ciudad De Kiev Que él ha tomado Ese mismo día Ahora mismo vemos La estación del tranvía Por ahí otra esquina De otra casa Etcétera Todo parece estar bien Excepto que no saben Cómo está este tipo aquí Ni por qué está aquí Todo es confusión El psiquiatra Que está ahí Atendiendo Le dice Bueno Te tendrás que quedar aquí No hay problema Quédate aquí un par de noches En lo que vemos Que hacemos contigo Mientras eso ocurre Uno de los policías Ha ido a buscar la casa Y resulta que la casa Que él asegura Es su casa Ya no existe En su lugar Hay un edificio alto Ahí había casas antes Pero fueron demolidas El nombre de la ciudad Bueno El nombre de la calle Había cambiado Todo había cambiado Y nadie conoce A ningún ponomarenco ahí Bueno Es un apellido Pues Pero no vive ahí Nadie de ese apellido Este sujeto Les comenta Que su novia Y todo aquello Y por qué no buscan A su novia Y ella seguro sabe Bueno Está bien Lo vamos a hacer Tras haber visto Aquellas fotos Y todo Este hombre Regresa a una habitación Que le han dado Ahí en el hospital En donde se le ve En una grabación De seguridad Como se entrevista Con el psiquiatra Como le dicen A dónde tiene que ir Entra a la habitación Y Desaparece No No se escapa La habitación Tiene rejas Para salir hacia el exterior Por las ventanas Así es que por ahí No fue La cámara de seguridad No ha registrado El momento En el que ha salido Simplemente No está Esto deja Con una sensación Muy rara A todos Obviamente Dónde está Cómo es que se fue Cómo es que no llegó Lo que sea Esto lleva A que busquen Más información Y efectivamente Aún cuando han pasado Algunos años Existe información Si bien La cartilla soviética Se ha dejado de usar Mucho tiempo atrás Si existían datos Y con ello Logran encontrar A la que fuera su novia Ahora Una mujer Entrada en años Cuando es entrevistada Por los Policías Que están buscando Les revela Que en efecto Su novio Desapareció En 1958 Sergué Fue muy triste Porque un buen día Simplemente ya no lo encontró Pero además No lo encontró Cuando ella fue A su casa A dejar algo Y al volver A donde habían quedado De verse Ya no estaba Y nunca más Lo vio Por lo menos En ese tiempo Le dicen Si sabe algo más Y ella dice Sí, claro Regresó Dos años después Volvió Pero volvió Exactamente igualito Vestido igualito Con su misma ropa Y todo ¿Y está segura? Sí, claro Tengo una fotografía De eso Y saca su álbum Fotográfico Y resulta que Ahí hay una fotografía De 1960 Cuando ya se volvieron A encontrar El policía Saca su fotografía Que es la que habían revelado Y sí, pues Y si es la misma persona Por supuesto que sí Y le pregunta Si sabe algo más Y ella confiesa Que sí Que hasta 1970 Habían vivido En otra parte De la ciudad Y en ese momento De pronto había desaparecido Exactamente igual Que como había aparecido Había desaparecido Todo se vuelve muy confuso A partir de ese momento Porque esta mujer Relata que además De todo lo raro Algún tiempo después Había llegado a su casa Una carta No, no era un envío Postal Sino que Alguien había depositado Un sobre Con una fotografía Que en la parte de atrás Decía Soy yo En el 2046 O alguna cosa parecida La fotografía Era Inusual Porque efectivamente Era un paisaje de Kiev Tomado desde la orilla Del río Se ve un monumento Que hasta la fecha Está ahí Y no tiene problema Numerosos edificios Que no existen Y un sujeto De entrado En unos cuarenta y tantos años Que supuestamente Es el mismo Rudo El mismo Serguei Ponomarenko El misterio Estaba servido Y por supuesto Se hizo un misterio Extraordinariamente popular Pero tal como Le he dicho Desde el principio Hay un problema Y es que Esta historia También es falsa La historia Como tal Ni siquiera Vale la pena Discutir Porque es falsa Diferentes teóricos Han señalado Inconsistencias Que van Por ejemplo Desde la hora Del reloj En una de las tomas La fecha En el calendario Si dice que es miércoles Y es domingo ¿Qué importancia tiene? Hay cosas tan simples Como que Esa fotografía De él En el año Dos mil cuarenta y tantos Está hecha con photoshop Y cualquiera lo puede ver Los edificios que se ven al fondo Si me hicieras favor Ahora mismo De volverla a poner La imagen futurista Los edificios que se ven al fondo Son edificios que actualmente existen Si Pero del otro lado del río Del lado contrario Ahí están Es decir que alguien Tomó una fotografía De Google Y le pegó Unos edificios Copiándolos De la otra margen del río Y santo remedio Un truco muy burdo La fotografía Del tranvía Que supuestamente Fue tomada En 1958 En realidad Es una toma Toma Fotografía De en 1965 Y es una fotografía De archivo No fue tomada Con la cámara De nadie Y finalmente Lo peor de todo Esto Que le he narrado Fue visto En muchos lugares Como si fuera Una especie De reportaje Pero en realidad Era un falso documental Elaborado Por la cadena televisiva K-1 De Ucrania En una serie De videos Conocidos como Alien 3 Habían hecho uno En donde habían inventado La historia De Sergei Ponomarenko Así que no Tampoco es real Totalmente demostrado Que no es real No existió Es un actor De hecho existe El actor Que hizo el papel De Sergei Ponomarenko Es un actor ucraniano Y todos somos felices Al darnos cuenta Que era un falso documental Que al igual Que el Discovery Channel Y algunos otros canales Internacionales De televisión Han hecho falsos documentales Aunque a veces Se les olvide decir Que son falsos documentales El documental De las sirenas El de los dragones El de los hombres lobo Todos esos eran Falsos documentales Es decir Gente que inventó Una historia Y planteaba La posibilidad de De hecho La gente de K-1 Lo que dijo fue Este era un programa De entretenimiento Simplemente postulábamos La hipótesis De lo que podría pasar Pero no afirmábamos Que fuera cierto Y eso es correcto Solo que Cuando se hace popular Esto hace unos Diez años Nadie tuvo el cuidado De decir Que se habían fusilado Un documental ucraniano Y lo habían presentado En Occidente En Estados Unidos En Canadá En México En España Como verídico Lo que generó Mucha confusión Y si Usted se preguntará ¿Cómo podríamos Seguir hablando De esto? Si ya se demostró Que es falso Bueno Pues porque siempre Hay un granito Por ahí De esperanza Y el granito De esperanza Es de 1975 El caso particular De Sergey Ponomarenko Si bien No se aclaró Que fuera inspirado En eso Si hay una Posibilidad importante De que haya sido Tomado De una noticia Británica En 1975 Una persona Fue encontrada Muerta Al pie Del edificio De un edificio De departamentos Londinense Kessler En ese entonces En los 70 Había numerosos Edificios Que se construyeron Para brindar Vivienda A las personas Y reducir El espacio Ocupado Un buen día Fue encontrado El cuerpo De un hombre Joven Al pie Del edificio La noticia Se difundió Como que este Hombre había Acabado con sus días A propia voluntad Habría saltado Sin embargo La noticia Como tal Resultaba extraña Por muchos aspectos Primero Porque días después Se confirmó Que nadie Conocía A ese hombre Ahí Cuando se preguntó Puerta por puerta Ninguna de las personas Conocía a aquel joven Cuando se hizo pública La noticia Y se presentó Una fotografía Solo del rostro Para que no fuera Algo grosero Y sensible No hubo nadie Que se acercara A reportarlo No había ningún Reporte de persona Perdida Pero lo más curioso Es que no había Cómo llegar A ese edificio Es decir A ese lugar De la parte abierta Y brincara Se especuló Que podría haber saltado Del piso 17 El más alto Del edificio Sin embargo Las personas Que habitaban El piso 17 Ninguna de ellas Lo conocía Y todos Tenían Credenciales Limpias Inclusive En varios De esos departamentos Habitaban personas Mayores Por lo que No podía Concebirse Que alguno De ellos Hubiese cometido Un crimen Por ejemplo Arrojándolo Por la ventana Pero había Algo peor Todavía Y es que Algún tiempo Después Se pudo Demostrar Que no podía Haber saltado La separación Del lugar Donde estaba El cuerpo Versus El edificio Habría implicado Que este tipo Literalmente Se pusiera Un cohete Y saltara Estaba demasiado Lejos ¿Qué significaba Eso? Que aquel Desconocido Había caído Del cielo Pero Usted pensaría Seguramente Saltó De un avión O lo arrojaron De un helicóptero No El grado De lesiones Del cadáver No correspondía Con alguien Que hubiera Sufrido Una caída De gran altura Sino más bien Alguien que había Caído más o menos De la mitad Del edificio No era tanto El daño Peor aún Y a nivel De rumores Porque realmente Nunca se aclaró Por parte de la policía Si eso era cierto O no Pero diferentes Periódicos locales Revelaron Que en los bolsillos De aquel individuo Nuevamente Había algo Monedas Excepto que las monedas A pesar de que Las fechas Correspondían Más o menos No correspondían Con las monedas Corrientes británicas De ese momento Aún y cuando Eran monedas británicas Pero eran diferentes Y había dos boletos De autobús Que efectivamente Eran boletos De autobús No había pierde Y eran boletos De autobús De uso corriente Excepto que Iban de dos Puntos Que no existían Bueno Había un punto Que sí Había una ciudad Que se mencionaba Y luego dos puntos Intermedios Que no existían Como si este hombre Hubiera caído De otra dimensión Sí Como si de pronto Por alguna razón Algo Le hubiera permitido Cruzar de un lado A otro Y por desgracia En su realidad Probablemente En ese lugar Había un edificio O algo En donde estaba seguro Pero al llegar A esta otra realidad Eso ya no estaba Y cayó Y sí La historia de Serguei por Nomarenko Es mucho más complicada Pero surge Algún tiempo después De aquella historia ¿Casualidades? Quizá Pero siempre queda Esa semillita De mostaza De que algo Pudo haber ocurrido Y quizá El caso que más Les gusta a todos Y que más les interesa Sea el de John Titor ¿Lo ha oído mencionar? El tema de John Titor Es un tema Muy De internet Le voy a platicar La historia En algún momento Creo que en octubre Del 2000 En una Le llamaban ellos BBS Que eran Tableros De anuncios En realidad Era una especie De blog Era algo muy primitivo Pero eran los inicios De la internet Pública Ya se había hecho Esto de mucho tiempo atrás Ya había Telnet Bitnet Etcétera Etcétera Pero aquí era algo Muy sencillo La gente llegaba Se metía a la internet Por medio de un dial-up Es decir Del teléfono Y entraba A uno de estos pizarrones Y pegaba algo Desde una noticia Que le había llamado La atención Algo que había encontrado Alguna cosa Que le había gustado Ahí lo pegaba Al decir pegar No es que pegara La foto o la imagen No, esto era texto Únicamente texto Era algo muy primitivo El hecho es que ponía esto ahí Y cuando otra persona Entraba y lo leía Podía ponerle algo Contestarle Una pregunta Estaba a miles de millas De distancia De lo que estamos haciendo Ahora mismo Usted y yo En el chat Está literalmente Platicando Usted pone algo Alguien le contesta Alguien le suma Etcétera No, ahí no era así Alguien ponía algo Y alguna otra persona Ponía otra cosa Y hasta que esa primera persona Regresaba y volvía a entrar No lo veía Y era muy lento De hecho Aún para el año 2000 Esto ya era un poco primitivo Porque ya había otras formas De contacto Mucho más sofisticadas Pero bueno Este seguía en uso Y era un foro De viaje en el tiempo Y el sujeto Que apareció ahí Se presentaba Con el nombre De Time Travel Zero Y su primera publicación Esencialmente Era una descripción De los seis elementos Indispensables Para una Máquina del tiempo Alguien le preguntó Algo Respondió Y a partir de ese momento Y durante algunos meses Se prolongó Una serie De publicaciones Que despertaron La más absoluta curiosidad De las personas Porque este sujeto Relataba Formas de viajar En el tiempo Experiencias Y posteriormente Comenzó a hablar De sí mismo Este viajero Aseguraba ser un soldado De los Estados Unidos Del año 2036 Relativamente cercano A diferencia De la gran mayoría De los supuestos viajeros En el tiempo Que vienen del año 2300 Etcétera Este decía Venir del 2036 Su nombre era John Titor Eso lo publicó Posteriormente Cuando comenzó A escribir En otro chat En otro de estos Tableros Que pertenecía A ArtPell El famoso programa De radio De los Estados Unidos Programa de misterio Ahí comenzó a escribir Y ahí fue donde salió Su nombre John Titor John Titor Aseguraba haber nacido En 1998 Y En el 2036 Haberse convertido En Un soldado Perteneciente A un regimiento De rastreadores O no sé qué cosa La parte interesante Es que decía Vivir en Florida En un Estados Unidos Que estaba devastado Por una guerra nuclear Y una guerra civil Había sido enviado Atrás en el tiempo Con una misión La misión De recuperar Una computadora IBM 5100 Fabricada en 1975 La primera computadora Portátil Si ya sé Que no era muy portátil Que digamos De hecho Era un bloque enorme Y era algo muy pesado Que tenía una memoria Como de broma Y que tenía Unas letritas Horrorosas En una pantallita Chiquita Pero era El inicio De la computación De acuerdo Con este Viajero en el tiempo Su misión Era recuperarla Para volver Al 2036 Y ayudar A reconfigurar Computadoras Que estaban en riesgo Y volver A echar a andar Esto ¿Por qué? Porque la 5100 De IBM Era una máquina Que podía manejar Diversos lenguajes Equivalente A una mainframe Según se entiende No soy un experto En el tema Pero el objetivo También era corregir El llamado Y2K38 Una falla cibernética Que se estima Que para el 2038 Apagará El 90% De los sistemas Computacionales Que hoy en día Conocemos El error Del 2K38 Radica En que las cadenas A partir de las cuales Se diseñaron La gran mayoría De los sistemas Operativos Son cadenas De 32 bits Eso significaría Al final del día Que por ejemplo El indicador Del tiempo Cuando se acaben Esos 32 bits Ya no puede Seguir creciendo Y se volverá A ceros O bien Regresará A la fecha De inicio Una y otra vez Es un error Informático Pero ese error Informático Arruinaría Todos los cálculos Temporales Y podría Literalmente Poner en falla Todos los sistemas Algo similar Al error Del año 2000 ¿Se acuerda? A todos nos dijeron Que nuestras computadoras Ya no iban a servir Porque Al cambiar de siglo Se iban a resetear A 1900 Bueno No fue así De hecho No iba a ser así El verdadero problema Está en el 2038 Y eso es muy cierto La gente que estaba ahí Comenzó a notar esto Y reconocieron Que había Cierta verdad En lo que decía Y empezaron A preguntarle cosas Por ejemplo ¿Cómo es la vida En el 2036? Y él reveló Una serie de Pronósticos O por lo menos Informaciones históricas Del futuro Quizá lo más importante Él aseguraba Que en el año 2004 Tras las elecciones Presidenciales En Estados Unidos Estallaría una guerra civil O por lo menos Comenzaría a surgir Una guerra civil Por medio de movimientos Civiles Que irían deformándose Hasta generar La división De los Estados Unidos En cinco regiones Independientes No obstante esto Ese no era El único problema La enfermedad De las vacas locas Arrasaría Con la población También Y el crecimiento De cultivos transgénicos Acabaría Con la agricultura En una época En la que no se hablaba Mucho de eso Y de hecho Tampoco era muy común Que se hablara Del Y2K38 O que se hablara De ese pequeño detalle De las 5100 IBM No es que fuera Un secreto total Pero era algo Más como para Expertos en computadoras O amantes De esos temas Sin embargo Este tipo Escribía de esas cosas Y cuando se le preguntó Específicamente Cómo operaba Su máquina del tiempo Él reveló Cosas loquísimas Por ejemplo Esta era una máquina General Electric Que tenía Una serie de sistemas Muy sencillos Bueno A decir de él Para Generar Una especie De gravedad Alterada Etcétera Utilizando lo que llamó Sinusoide de Tipler Y es que Efectivamente Existe una teoría La teoría Del túnel de Tipler En donde describe Cómo se podría Perdón Viajar en el tiempo A través de un túnel Infinito Que gira Unas ciertas Características Es una teoría Simplemente Pero él aseguraba Que esto había sido Puesto En una máquina Portátil Que pesaría Unos 100 kilos Esta máquina Había sido Diseñada Y fabricada Ex profeso Para que pudieran Viajar en el tiempo La GE 204 La cual había sido Colocada En la cajuela De un viejo Corvette Porque en un Corvette Inmediatamente Cualquiera pensaría Dios mío Qué poca imaginación Retomar aquello De viajar al futuro Se acuerda La película El coche de Lorian Bonito Era la misma idea Él corrigió Diciendo No Esa no es la idea De hecho El coche no se mueve El coche se usa Como un medio Donde colocar el aparato Y trasladarse a bordo Pero no es la idea Porque la traslación Es temporal Es decir Se mueve uno en el tiempo No en el espacio Por lo tanto Ahí mismo Donde encendí la máquina Ahí mismo voy a regresar Lo que pasa Es que necesito Un vehículo Para moverme Cuando llegue Sin embargo Aseguró que también Su vehículo Se había descompuesto Y ahora necesitaba otro Pero alguien preguntó ¿Por qué estás en el 2000 Si esa computadora Se fabricó en 1975? Y entonces Él dijo Sí Vengo de 1975 Pero pasé al 2000 A recoger unas pertenencias Y unos asuntos personales Y empezó a describir Más asuntos de su vida Cómo era la guerra Donde había estado viviendo Cómo cambió la sociedad Cómo cambió el mundo Y luego reveló otras cosas Por ejemplo En su historia Él aseguraba Que el último La última Olimpiada Los últimos Juegos Olímpicos Serían en el 2004 A partir de ahí Ya no habría oportunidad Debido a la epidemia Debido a la guerra civil Debido a muchos otros problemas Pero quizá Lo más terrible Era el hecho De que aseguraba Que en el año 2015 Ocurriría una guerra nuclear Parcial No total Estados Unidos Ya sumido En una Total separación Por la guerra civil Habría sido bombardeado Por los rusos Quienes viendo la situación Se habían aprovechado Y habían destruido Las grandes capitales La nueva capital De Estados Unidos Sería Nebraska Pero no solo eso Sino que China Se había encargado De apropiarse De Japón Y de Corea Y probablemente Hasta Tailandia Por allá abajo Y en cuanto a Europa También había sido devastada La población mundial Se había diezmado Y era una situación Muy triste Aún así Valores como la familia Se mantenían El trabajo Etcétera Etcétera Cuando se le preguntaron Más detalles Sobre su viaje Y por qué tenía Que cambiar de auto Y por qué un auto Él aseguraba Que esto servía Como un envase Realmente el problema De viajar en el tiempo Era la temperatura Que podía Provocar daño En las personas Pero a bordo De un automóvil Podía resistirse Siempre y cuando No se abrieran Los vidrios Y cuando dijo esto Mencionó aquello Del Columbia Si ya habían resuelto El problema De la temperatura Algo que nadie Entendió en su momento En fin El hecho es que Aquello no duró Mucho tiempo Fueron 500 y pico De post 500 y pico De anuncios O de Mensajes Y después de eso Se despidió Diciendo alegremente Cuando viajas Por carretera Siempre es bueno Tener una lata De gasolina Por si te quedas Sin gasolina O algo así Y se despidió Para nunca más Volver a aparecer En uno solo De estos tableros Sin embargo A partir de ese momento Bueno Todavía unos dos años Más o tres No hubo tanto No hubo tanto revuelo Hasta que de pronto Se volvió La sensación Aparecieron libros Revistas Películas Videos Y apareció Incluso una página De internet Una especie De Agrupación Que llevaba Las historias De John Titor Y los futuros Mensajes Como si fuese Una especie De culto Claro está Que esta página También tenía Algunas otras Cuestiones Ahí medio Raras Y lo más importante Es que Tras todo aquello Lo que había dicho No se cumplió Y punto Y aparte Se acabó la historia Y no hay más John Titor Porque todo era un fraude Y de hecho Tan era un fraude Que se pudo rastrear De donde venía En el año 2008 Me parece que fue Que se empezó A investigar Un poco más allá Por parte de una empresa Que contrató A un detective privado Este detective privado Siguió las pistas Y encontró Que había tres hermanos Los hermanos Haber Uno de ellos Era un abogado De medios Una persona Que representaba Artistas y demás El otro Era un técnico De computadoras Que podía saber Mucho de lo que Se había dicho ahí Y el otro Me parece que tenía Algo que ver Con la ciencia Así es que también Podía haber aportado El abogado Era el propietario Legal de todos Los derechos De los derechos Comerciales Incluso de la marca Así que si Alguien quería Hacer un libro O cualquier cosa De John Titor Tenía que pagar Derechos Era un asunto Muy delicado Pero parecía Que todo había sido Urdido Internamente La máquina Del tiempo Todo aquello E incluso Algunas de sus Profecías Más locas Que aseguraban Que el colisionador De hadrones Iba a provocar Un hoyo negro Y todo aquello Tenía algún fundamento Porque era de lo que Se hablaba Pero Aparentemente No No era real En primer lugar No hubo una guerra civil No fue una epidemia De las vacas locas No hubo un bombardeo En 2015 Hubo juegos olímpicos Posteriormente Y sin embargo Por ejemplo No menciona nada De algo que ocurrió Muy poco tiempo después Que fue el ataque A las torres gemelas No menciona nada Por ejemplo De la invasión a Irak O si Hay quienes aseguran Que en uno de los post Mencionó que no se iban a encontrar Armas de destrucción Masiva en Irak Yo no encontré ese post Revisé los que están disponibles Todavía por ahí Y no lo encontré Pero hay quienes aseguran Que si lo dijo Pero quizá La parte que más se recuerda Es que falló En todas esas predicciones Y por lo tanto No sería creíble Y la búsqueda de respuestas Llevó a encontrar A estos tres hermanos Que bien podrían Haber urdido todo Con fines comerciales Porque ellos mismos Abrieron la página de internet Incluso publicaron Por ahí algún libro Etcétera Un negocio Aunque tiempo después También apareció otro tipo Un sujeto Que aseguró Que él había escrito Una novela Que se llamaba Te un autor Cronogea Y los cuatro engranes del tiempo Este individuo Johan Mayer Se declaraba autor De la novela En 1986 Pero nunca la publicó Solo había hecho cuatro copias Y una de las copias La olvidó En una casa de campo En donde se estaba alojando Tratando de culpar Por ejemplo A los Haber De haberle robado la historia Pero nunca pudo acreditar Porque nunca pudo mostrar Las otras tres copias Así que todo parecía Ser falso En cuanto a los Haber Alguien les preguntó ¿Ustedes son John Titor? Y ellos declararon No, no lo somos Y no lo conocemos No sabemos quién es Y quiere que le diga Algo curioso Tenía sentido Que lo dijeran Porque legalmente No podían apropiarse De algo así Nada más Había problemas Por todas partes Luego estaba Por ejemplo El hecho De que si se buscó Una familia Titor Si Titor había nacido En el 98 Debería de haber Costales de información Censo Actas de nacimiento Pasaportes Una credencial escolar Alguna cosa Tendría que estar por ahí Lo cual no ocurrió No era un viajero Que hubiera venido De 500 años después Sino de 30 años adelante Pero nada de eso Se encontró Al final del día La historia Parecía ser Uno de esos clásicos Bulos de internet Excepto por Dos o tres detallitos Que han hecho Que sea complicado Del todo desecharlo Primero El asunto De la 5100 Muchos técnicos Y gente que trabajó En IBM Sabían que esta computadora Tenía un secreto Y no era algo oculto No era algo clandestino Era algo que sabían Pero no era algo público No era algo De lo que se hubiera hablado Porque podría afectar A la compañía Y era algo Que se había hecho 25 años atrás Muchos de los grandes ingenieros Que habían trabajado En esa máquina Ya no estaban ahí trabajando Y no querían hablar de eso Además Para las personas comunes El significado De todo aquello Era extraño No tenía sentido Pero todavía más Había dos o tres cosillas Por ahí Que llamaban la atención Y una de ellas Era El tema De las vacas locas El tema De las vacas locas Se había parado En seco Poco antes de eso Había surgido El hallazgo De los famosos Priones Y de todo lo que implicaba Y por eso Se había suspendido Pero era una práctica Regular que se alimentara A los animales Con alimento fabricado A partir de restos De congéneres Incluso en los Estados Unidos Lo que sí podría haber Provocado una epidemia Masiva Y luego venía Esto otro Del Columbia ¿Por qué mencionarlo? ¿De dónde lo había sacado? En relación a eso Él lo que había dicho Era que para que no pasara Eso mismo No abrían las ventanas Por el calentamiento Refiriéndose al Columbia Y a aquellas explosiones Y a todas estas cosas Y bueno Muchas de las cosas Que dijo No se cumplieron Pero dos o tres Resultaban difíciles De saber Eran cosas Que no se conocían En ese momento O cosas que ocurrieron Aunque no exactamente iguales Y entonces viene la pregunta ¿Era todo absolutamente falso? Los Haber declararon Que ellos no eran los autores Y que ellos no eran John Titor El escritor de la novela Nunca pudo acreditar Que realmente La había inventado John Titor Art Bell El famoso conductor De radio De los Estados Unidos Estaba convencido De que lo que decían Era real ¿Y qué pasó con las profecías? Sencillo Y si usted es un viajero en el tiempo Y regresa Y altera el continuo espacio-tiempo ¿Qué pasa? Obviamente La mínima intervención Altera todo el futuro Y al decir todo el futuro Podría significar alterar todo Desde la existencia de la propia persona Hasta el mismísimo futuro grande Pero había otra posibilidad Pero había otra posibilidad Igualmente grave Y esa misma posibilidad La había dicho el propio John Titor En sus textos Que el viaje en el tiempo Ocurre en diferentes planos De la realidad Dimensiones paralelas En una dimensión Existía una 5100 En la otra dimensión No Así es que tuvo que cruzar En el tiempo y dimensión Para obtenerla Y regresar allá En esa dimensión Hay una guerra civil Hay una epidemia De vacas locas Y hay una guerra nuclear En esta No Pero en aquella dimensión También existía un John Titor En esta No ¿Cómo saberlo? ¿Simple bulo del internet? ¿O algo más allá? ¿Algo de lo que se apropiaron Los Haber Para explotarlo Sin saber muy bien a bien Qué ocurriría? En fin Les dejo de tarea Que ustedes piensen Lo que consideren más oportuno Fraude total O hay algo más allá Gracias Buenas noches Y que descansen En paz Buenas noches Buenas noches Buenas noches